Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias, estoy bien, gracias. Y usted, y usted, bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias, estoy bien, gracias. Y usted, y usted. That's our welcome song. Bienvenidos. Cabeza, brazos, bien las pies, bien las pies. Cabeza, abrazos, piernas, pies, piernas, pies, Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, abrazos, piernas, pies, piernas, pies Cabeza, abrazos, piernas, pies, piernas, pies. Cabeza, abrazos, piernas, pies, piernas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, abrazos, piernas, pies, piernas, pies. Y ahora, nuestra última canción es la Bye Bye. Adiós, adiós, mis amigos. Adiós, adiós, mis amigos. Adiós, 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 mis amigos. Adiós, adiós, mis amigos. Adiós, adiós, mis amigos. Adiós, 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 mis amigos